¡Ey! ¿Qué pasa crack? Estamos aquí en un nuevo vídeo. Y como podéis ver, están los centuriones y eso significa una cosita. Por cierto, mira lo que me acaba de tocar en el player pick de Kono Baby. Zambrota era una elección entre el Kono de Drogba, Malini que ya lo tenía y Zambrota. No está mal, mira, es Virgen. Así que ahora lo vamos a probar, a ver cómo está. Me queda hacerme ejerciño, comprarme a Carlos Alberto, poner a este tío de lateral derecho y comprarme a Capdebila. Bueno, en este vídeo vamos a tratar de exactamente... Como lo veis en el título, aquí no tenemos realmente ni un solo jugador, tenemos a Gumbel, héroe. No tenemos ni un solo rojo, así que vamos a ver. Si se nos guarda, vamos a descartar uno, ¿vale? Vamos a descartar uno de estos. Y en comentarios diré si se queda descartado. Obviamente si lo recuperamos, desaparece igualmente. Vamos a comprobarlo, vamos a abrirlo. No camina chicos, no, ole mar, no, ole mar. Uy, Pogba, oye, no está mal Pogba. Chicos, ¿sabéis qué significa eso? ¿Qué se nos queda guardado en el club? Son invisibles. ¿What the fuck? Son invisibles. Acabamos de descartar dos que seguramente estén. Veamos si es más reciente. No, efectivamente no. Como podéis ver. No, este no es este, ¿no? No tenemos ninguno, o sea... Se quedan invisibles en nuestro club. Vamos a comprobar una última cosa, a ver si es tan cierto esto. Yo en marcadores, mi equipo valía 309 millones. O sea, a mí esto. Mi club. No, efectivamente se quedan invisibles. Pero bajan. Hemos perdido 100 y la madre, vamos. Bueno, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Ahora os diré en comentarios si aparece. Como he dicho, o sea, en comentarios veréis si... Os diré si se me ha quedado en recuperación de ventas rápidas a sus jugadores. Obviamente no lo voy a recuperar porque se abre. Bueno, espero que os haya gustado. Hasta la próxima. Adiós.